Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Espero que hayan tenido un día bendecido y próspero ahora durante el día. Pues miren, yo salí lo que es el transcurso de la mañana. Bendito Dios, vendí 205 dólares en perfume. Vendí 3 yaras a 50 dólares cada una, ¿ok? Y vendí, quiero ver qué más, vendí 3 perfumes de versiones a 5 dólares cada una, ¿ok? Son 150 y vendí un perfume Club The New en 40 dólares, ¿ok? Ese perfume era el último, pero yo se lo di a ese precio porque ella es cliente y a mí me salió a diferente precio, más económico. Ustedes saben, me salió por 22 dólares. Entonces, a 22 dólares yo le voy a sacar 22, 23, 24, 25. 30, 40. ¿Vieron? No gané, no perdí, pero le gané dinero. Ahora bien, ahí se hacen los 205 dólares. ¿Quieres? ¿Saben qué, Herobé? Que son 150, más 50, es más. ¿Quieres ver? Es más. ¿Cabar lo que tengo acá? ¿Cabar lo que tengo acá? 100, 100, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Ahí está. A ver, son, miren, 60, 70, 80, 90 y 100. Bien, sí, ahí está, 200, 200 dólares. Ya, ahí está, está a acabar. 200 dólares y todavía me valen 5, porque eran 200, 205. Ahí está. Miren, en el transcurso de la mañana, ¿ok? Miren, ¿vieron? Ahí está el dinerito. Y mañana voy a vender mucho más, en el nombre de Dios. Ahorita ya regresé acá. Y si yo hubiera andado todavía en la calle, todavía vendiendo, visitando personas, verá acabado con todo. Yo hubiera venido ahorita con unos 500 dólares en mi bolsa. ¿Vieron? Así del negocio. Ahora bien, sí funciona salir a vender, ¿ok? Sí funciona. Y hay que salir a sembrar semillitas. ¿Vieron? Ahí está. Ahora tengo 100, 1, 2, 3, 4 y 5. 200 y 5. Bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los dos versiones de perfume. ¿Vieron? A 5 dólares cada uno. Entonces, en total tengo 215 dólares. ¿Vieron? Ahí está. Vieron que cuando yo fui a la otra tienda, no fui por casualidad. Ahora miren, esto yo lo voy a meter al diezmo. En el nombre del Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios bendiga a cada una de las personas que me bendicieron, que compraron mis sagrados productos. Porque de acá viene mi sustento, viene el diezmo. Guárdalos, Padre, con su salud, su finanza, su economía. Protégelos de todo accidente, de toda brujería, de toda hechicería. Porque mira, acá va el dinero de ellos para el diezmo. Miren, aquí está. Aquí está. ¿Vieron? Aquí está. ¿Vieron? Y lo voy a entrar en el sobre del diezmo. ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigo a cada una de las personas que tengo en el diezmo. Tenía 100, ahora tengo más. Y voy a tener más. En el nombre del Todopoderoso. Amén. ¿Vieron?